En los medios sociales hemos tenido la oportunidad de ver a mucha gente comentando acerca de la pelea de Rances Bartholomew, de que si fue injusto, de que si no fue justo y mucha gente dice de que sin importar si el refería detuvo el combate apresuradamente o no el resultado iba a ser el mismo, que ya se veía un Russell subiendo su nivel y que eventualmente Rances iba a terminar en el piso. Yo soy de los que piensan que eso no tiene nada que ver si es verdad o si es mentira o si está en correcto o no. Yo pienso que Rances ha demostrado en sus peleas anteriores de que se sabe elevar al momento en sus peleas y podía por lo menos haber peleado unos cuantos asaltos más a un buen nivel. Pero tú como boxeador campeón, tú piensas de que cuando él se cae que él debía haber haberse parado de frente al referí en vez de haberse dado la vuelta y caminar a su esquina. Tú como boxeador ¿qué hubieras hecho en ese momento? No, lo que pasa es que no puedo ponerme en esa situación porque es un momento difícil para acá tocar la lona y después demostrar que estás bien y pararte rápido. Yo pienso que se recuperó bien lo que también por ahí vi que tenía que demostrar al LAP que estaba cuando estaba haciendo la contra de protección que estaba bien, que estaba en condiciones que él lo hizo pero yo creo que tenía que mover las manos en condiciones y hablar un poquito más ¿me entiendes? Sí. Ray, ¿tú piensas que en vez de haber dado la vuelta y caminar hacia su esquina debía haberse quedado de frente al referí? No, pero uno cuando hemos visto miles de peleas así que el bolsador cae, le cuentan de más sale tambaleado y le dan más chance se paró bien sin tambaleo y caminó bien y le respondió levantó las manos el árbitro el referir que te coge los guantes y te lo haces así en lo mismo él no, siempre lo he visto y él estaba bien fue una parada injusta y no hay justificación ahora que la gente está asumiendo que podía perder puede ser pero es imposible que tú puedas asumir un combate que estaba competitivo donde Rancet también estaba siendo competitivo castillando a los cuerpos y castillando a los cuerpos desde el principio que le quitó velocidad al americano la gente a veces no porque él es más joven sí es cierto a lo mejor pido haber perdido pero tiene que perder como un guerrero que le han cao bueno que le den cao pero no que un árbitro así interfere una pelea y corte la pelea así ahora algo que quiero decir el beneficio de esto es que casi el 90% está de acuerdo que fue injusto hasta el mismo short time sí no, el mismo Gary Russell Jr. el hermano lo dijo que a lo mejor le detuvieron en el combate claro que sí que él veía ganar a su hermano de todas formas pero que sí que fue un error del referir porque incluso no le hizo un favor a su hermano deteniendo el combate de esa forma porque aquí la gente queda con un mal sabor de boca y no solamente tenía que tocarlo que ya él ha pasado dos veces en la perioda anterior con Postor hubo un stop así más o menos un poco confundido la gente no le gustó y este es mucho peor ya la gente empieza a hablar oye o sea que siempre la gente asume que le están pagando o le quieren proteger el récord a este chamaco lo que sea la culpa no es él lo aquí lo bueno es que el mismo short time network dejó que el entrenador de Ransal del Telemí diera un speech que duró y la gente estuvo muy contenta quiere decir que eso le puede traer beneficios a Ransal del Telemí le puede dar un rematch o le pueden dar otra oportunidad con otro bolsillo top de la 140 es lo que veo hoy también oye yo espero que le den otra oportunidad porque no estaba haciendo una mala pelea la gente sabe que como te dicen hubo un error del árbitro totalmente siempre diciendo que se equivocó el árbitro yo no puedo asegurar si fue vendida o comprada que pagaron porque se sabe que tomó un error totalmente injusta que ahí la vio los televidentes completos lo vieron y y empezaron y bueno lo que ya me molesta a mí que era apenas empezando la pelea y el entrenador estaba al 100 todavía estaba al 100 faltaba el 7 el 8 el 9 y hay muchos señores que van creciendo sobre esos rounds cuando van el 7 el 8 y Bartelemi es un punciador de mucha maestría y muy matrero y capaz que por ahí ellos se dieron cuenta que el otro rival cuando Bartelemi iba creciendo iba a ir a los rounds y ahí siendo diferentes más para Bartelemi y seguro dijeron no, no, no vamos a buscar la mínima equivocación para detener la pelea porque se le va a complicar a nuestro oponente nos hacía falta un boxeador de matanza para que descubriera a Rance Bartelemi de la forma perfecta muy matrero porque es verdad que Rance Bartelemi es de los que le enreda y combata cualquiera con esa forma que él tiene de pelear que me dice que me dice Más ¡Suscríbete al canal!